En esta ocasión vamos a trabajar en un nivel un poquito más alto y los estribos estarán en el mismo nudo que el columpio. Nos pondremos delante del columpio, nos iremos un poquito hacia atrás y apoyaremos el columpio en la zona de las escápulas. Nos iremos poco a delante hasta flexionar las piernas y haremos una talonera con el columpio, con el brazo del columpio, ladeando un poquito el estribo y despegando por completo el otro. Asegurando que tenemos los talones bien apoyados. Desde aquí vamos a colocarnos bien en la zona de las escápulas latera. Desde aquí con las piernas juntas, manos detrás de la cabeza, vamos a mirar hacia el techo, brazos bien abiertos y elevamos la pelvis formando una línea recta desde nuestra coronilla hasta los pies. Inspiro y al exhalar abrimos las piernas. Inspiro y al exhalar cerramos. Inspiro, exhala, abre, inspira, exhala, cierra. Y así cuantas repeticiones quieras hacer. Tenemos que tener en cuenta que la pelvis no se caiga. Siempre bien arriba y contrayendo la zona abdominal. Para bajarnos, agarramos el columpio, flexionamos las piernas, con mucho cuidado quitamos primero uno, luego otro, nos vamos yendo hacia atrás hasta incorporarnos por completo. ¡Gracias!